Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseo a Jaén donde resido, cumpleaños feliz. Compañeros, que muchas felicidades, un lustro ya, un lustro, que enhorabuena, que ole ahí por difundir nuestra tierra con todas las bondades, que muchísimas gracias por mantenernos al día de todo lo que pasa en esta bendita tierra. ¡Gracias!